La Fuerza de la Junta 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 ¡Eso tiene su mundo! ¡Aquí está mi fuchiva! ¡Me regalo con chiquita! ¡Soy una dosada! ¡Con la dos! ¡Se ha que hacer música! ¡Eso! ¡Eso es una gracia! 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 ¡APARÍTUO MEDIO PACHO BAZLE! ¡Eso quiere que no seforzame hostil! ¡Eso es una gracia! ¡Eso es una gracia! ¡Eso es una gracia! ¡Eso tiene su espiritual! ¡Eso es una gracia! ¡Eso es una gracia! ¡その gracia! ¡Eso es una gracia! ¡Es una gracia! ¡Amiga! ¡Alivada! ¡Arriba! 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 ¡Alejandra Pazucchi! ¡Ya sabes si vas a hacer el Facebook! ¡Alejandra Pazucchi! ¡Y en esta! ¡La huella de la cumbia! ¡No! ¡Eso! ¡El rock de la Alejandra! ¡Ja, ja! ¡Qué rico! ¡Venga, los aplausos! ¡Venga, los aplausos!